7 de la mañana en Ciudad de México, 8 en Bogotá, Quito y Lima, 10 en Buenos Aires. Entramos en la segunda hora de nuestro programa Directo a América. Actualizando toda la información internacional por las próximas dos horas y también todo lo relacionado con el mundo de la economía, con Juan Pablo Lucumín y los deportes con Eumar Esa. Las imágenes de los usuarios usando las nuevas gafas Vision Pro de Apple han dado la vuelta al mundo. Personas en la calle, en el metro o en reuniones familiares interactuando con lo que parece la nada. Esto ha encendido el debate respecto del uso de esta tecnología y del camino que este tipo de productos tomará de cara al futuro. Un interesante tema que queremos analizar más adelante con nuestro segundo invitado del día. Vamos con los titulares. Murió en prisión el líder opositor ruso Alexei Navalny, uno de los más reconocidos detractores del Kremlin que permanecía en una cárcel aislada del Ártico cumpliendo una condena de cerca de 30 años. El Kremlin dice desconocer las causas de su fallecimiento. Tenemos informe desde Moscú. Cinco pacientes murieron en el hospital Nasser de la Franja de Gaza por falta de oxígeno. Las autoridades palestinas alertan que temen por el estado de salud de otras seis personas dentro de estas instalaciones que fueron asaltadas por las fuerzas israelíes. El balance total de fallecidos se acerca a los 29.000. Grecia se convirtió en el primer país cristiano ortodoxo que aprueba el matrimonio igualitario. La nación se convierte en el estado número 16 de la Unión Europea que da este paso. Su primer ministro lo define como un logro de los derechos humanos. Comenzamos con la noticia del día. El servicio penitenciario del Distrito Autónomo de Yamal Onenets en el Ártico dio a conocer que murió en prisión Alexei Navalny, una de las voces más reconocidas en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Navalny, de 47 años, cumplía en este centro una pena de cerca de 13 décadas por dos condenas y había sido trasladado en diciembre hasta este penal con el objetivo de aislarlo, según sus abogados. Precisamente su defensa dice que está viajando en este momento hasta su centro de reclusión para confirmar ellos mismos la noticia. Previamente, nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colas, nos entregó el contexto sobre quién era esta figura. Sin duda, el más temido por el Kremlin y sobre todo por la élite rusa que está alrededor del sistema de poder que protege al presidente. Hay que recordar que Alexei Navalny se hizo famoso en el año 2011 con las primeras protestas contra el regreso de Vladimir Putin al Kremlin y contra la corrupción en general y contra la manipulación de las primeras elecciones parlamentarias del año 2011 y también contra las trampas en las elecciones presidenciales del año 2012 que devolvieron a Vladimir Putin al Kremlin. Durante todos estos años, Alexei Navalny ha ido profundizando en sus investigaciones que han salpicado a Putin, pero también al primer ministro, a personajes del gobierno, de la judicatura y también a importantes empresarios. Trató de organizar las mayores manifestaciones que se han visto desde que Putin está en el poder. El poder, la judicatura y también el gobierno lo fueron persiguiendo con multitud de casos penales. Finalmente, lo intentaron asesinar, según han dictaminado diversas investigaciones, con una intoxicación con el veneno Novichok en el año 2020 y finalmente en 2021, cuando se recuperó en el extranjero y volvió a Rusia, fue detenido y encarcelado y desde entonces se le han ido acumulando causas penales. Tenía un horizonte penitenciario muy complicado de varias décadas en la cárcel y parece que finalmente lo que temían muchos de sus allegados se ha cumplido y Alexei Navalny ha muerto en prisión. La comunidad internacional está reaccionando en este momento a la muerte de Navalny con una condena por parte de varias potencias occidentales que señalan a Rusia como responsable. Escuchemos qué dijo al respecto el canciller alemán Olaf Scholz. Todavía no se ha confirmado de manera concluyente, pero debemos suponer con un alto grado de probabilidad que es cierto que el señor Navalny ha muerto en una presión rusa. Probablemente ahora ha pagado este valor con su vida, pero ahora, si no lo sabíamos ya, sabemos exactamente qué tipo de régimen es este. Cualquiera que exprese sus críticas, que defienda la democracia, debe temer por su seguridad y su vida. Por su parte, el secretario general de la OTAN también lamentó el fallecimiento del opositor ruso, Jens Stoltenberg, aseguró que aunque se debe establecer qué sucedió con Navalny, el Kremlin tendrá que responder algunas preguntas, pues el político murió bajo custodia de las autoridades rusas. Rusia tiene algunas preguntas muy serias que responder. Lo que hemos visto es que Rusia se ha convertido en una potencia cada vez más autoritaria. Han utilizado la opresión contra la oposición durante años y, por supuesto, él estaba en la cárcel, era un prisionero, y eso hace que sea extremadamente importante que Rusia responda ahora a todas las preguntas que se le harán sobre la muerte. Mientras tanto, en la guerra en Ucrania, el ejército indicó estar librando feroces combates en la ciudad de Avdivka, en el este del país. Las fuerzas de Kiev dicen estar retirándose de varias partes de la zona hacia mejores posiciones para enfrentar a las tropas rusas que tienen rodeada la localidad. Desde la capital ucraniana, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos amplió previamente en el siguiente informe. La situación en el frente de Avdivka podría ser incluso aún más complicada de lo que aseguran los portavoces del ejército ucraniano. El portavoz de Tabria, el comando que opera en esa región del país, Alexander Tatnavsky, aseguraba que la situación era difícil pero controlada y también desde el ejército se aseguraba que las tropas estaban moviendo, retrocediendo a posiciones estratégicas. Pero la realidad, lo que dicen los soldados o algunas de esas brigadas que están allí es que la situación es extremadamente difícil y algunos lo han llamado como un infierno. Para empezar, la parte sur de la ciudad de Avdivka, un fuerte conocido como Zenit, que ya no era parte estratégica de la guerra desde el comienzo de la invasión a gran escala hace dos años, sino desde 2014, cuando Avdivka se convirtió en un eje central de la guerra y de la defensa ucraniana. La guerra ucraniana ya está en manos de las fuerzas rusas, según confirman algunos ucranianos y también se han visto algunos videos con la bandera rusa. Esto se hizo después de que algunas de las unidades de las brigadas que defendían este lugar, al verse rodeadas y después de varios días, lograron salir de allí por una ruta de escape. Sin embargo, ellos confiesan que hay muertos dentro de los hombres ucranianos y hay muchos heridos. También era de gran dificultad. Y otra de las brigadas que ha llegado a dar apoyo, la brigada tercera que venía a apoyar en esa defensa, también asegura de las dificultades y también habla que algunas de sus unidades incluso han estado redadas por las fuerzas rusas y están viendo cómo defenderlas. Dentro de la ciudad de Avdivka se habla de al menos un 17% de la ciudad en control de las fuerzas ucranianas, pero hay versiones que dicen que el futuro de la ciudad se definirá en las próximas 48 horas. La presión de las fuerzas rusas es inmensa, con más de 50 mil hombres que mandan y mandan oleadas de hombres a atacar, mientras que los ucranianos acusan falta de armamento. Los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza son el tema principal a tratar en la conferencia de seguridad de Mónich que empieza este viernes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es protagonista del encuentro. Al margen de la cumbre, Zelensky sostuvo una reunión con el canciller Olaf Scholz y luego viajará a Francia donde se encontrará con el presidente Emmanuel Macron. Con ambos mandatarios se espera firme acuerdos de cooperación. Pasamos ahora a la Franja de Gaza, en donde el Ministerio de Salud denuncia la muerte por falta de oxígeno de al menos cinco pacientes, esto como consecuencia de la falta de energía después de la redada de las fuerzas israelíes que aseguran que el centro médico esconde militantes de Hamas y también rehenes. Las autoridades palestinas advierten que temen por la vida de otras seis personas que están en cuidados intensivos, mientras que el balance total de fallecidos llega a los 28.775. Veamos este informe sobre la situación en el terreno. Rafá, en la frontera con Egipto, es un inmenso campamento abarrotado por la mitad de la población gazatí. Ante la inminencia de una posible operación terrestre, hay quienes parten del extremo sur de Gaza y quienes, a pesar del peligro, siguen asentándose ahí. Es el caso de Yed y su familia, que han venido al norte de la franja y están cansados de trasladarse de un lugar a otro. Tras montar sus tiendas, utilizan palas para preparar el interior de su nuevo hogar y juran quedarse aquí. Algunas personas han sido desplazadas una vez, pero yo lo he sido unas diez veces desde que empezó la guerra. Esta vez dije que aunque tuviera que morir aquí, no me iría. ¿Por qué no lo harías? No hay forma de irse. ¿A dónde voy a ir? Hay resignación, ya que el primer ministro israelí promete una potente acción contra Rafah para asestar, según él, al golpe de gracia de Hamas. Mientras tanto, los combates se acercan cada día más. El jueves, el ejército israelí inició una operación selectiva contra el hospital Nasser de Han Junis, objetivo de los bombardeos. Estas imágenes muestran el caos en los pasillos. Un hospital que en los últimos meses se ha convertido en refugio de miles de desplazados, pero en un escondite de Hamas, según Israel. Los ocupantes nos pidieron a los desplazados que evacuáramos completamente el hospital Nasser. El miércoles no había paso seguro, así que algunas personas salieron y les dispararon. Volvieron, pero varios resultaron heridos y murieron como mártires. A pesar del miedo a los francotiradores, muchos desplazados tuvieron que abandonar precipitadamente el hospital Nasser. Una vida de desplazamiento y miedo durante más de cuatro meses. Con una ofensiva israelí sobre Rafah, sin garantías para la seguridad de los civiles, la comunidad internacional teme un nuevo desastre. Precisamente mientras Rafah está a la espera de una anuncia de incursión terrestre por parte de las fuerzas israelíes, en la vecina Egipto parece avanzar un plan de contingencia. Este es un video publicado por la Fundación Sinaida de Derechos Humanos, en el que aparentemente se muestran trabajos de construcción en el otro lado de la frontera. Además, se conocieron también estas imágenes satelitales en las que se aprecia un despliegue de obras en la zona. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia AFP, Egipto se prepara así para un eventual éxodo de refugiados palestinos, algo que el país ha desmentido de manera oficial en repetidas ocasiones. Vamos a Grecia porque el Parlamento aprobó una ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en un logro para los derechos humanos, de acuerdo con su primer ministro, Kiriakos Mitsotakis. La nación se convierte en la primera de mayoría cristiana ortodoxa en dar este paso. El informe lo tienen Albert Naya y Sandrine Exil. Arcoiris contra crucifijos. Luego de una votación histórica, Grecia aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Compañeros, votaron en total 254 legisladores. Según el principio del proyecto de ley, 178 votaron a favor, 76 en contra y dos se abstuvieron. La nueva ley incluye que las parejas del mismo sexo puedan casarse de forma legal y la posibilidad que ambos progenitores puedan ejercer como tutores legales, pero no permite la gestación subrogada. El camino no ha sido fácil y ha estado marcado por una división que aún existe. Ahora que Grecia es el primer país cristiano ortodoxo en aprobar el matrimonio igualitario, sus feligreses han querido dar su opinión. Grecia es un país cristiano ortodoxo y nuestra tradición no permite esto. Conocemos y respetamos un tipo de matrimonio, el cristiano ortodoxo. Nuestra constitución tampoco lo permite, así que esta ley no es constitucional y va en contra de nuestra fe en Cristo. Ante las voces en contra, hay historias que ejemplifican el cambio que los parlamentarios griegos han votado hoy, con la celebración de los resultados de cientos de griegos. Literalmente no tengo palabras, ya no soy un ciudadano de segunda categoría, teníamos las mismas obligaciones, pero ahora tenemos los mismos derechos. Estoy temblando ahora mismo, lo siento, pasará a la historia, era algo que debía pasar. Estamos todos muy conmovidos porque estamos aquí desde muy temprano. ¿Qué puedo decir? Grecia está progresando lentamente. Después de décadas de lucha del movimiento LGBTIQ+, el momento político es significativo más allá de las fronteras griegas. La legislación se alinea al país con otras 20 naciones europeas en materia de derechos humanos de cara a las próximas elecciones europeas.